Yo voy a decir lo que representó la decisión política de expulsar y luego hacer cumplir a Odebrecht con la reparación integral de San Francisco, operando hoy al 100% de su capacidad. El ahorro son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta. Certificado por el Centro de Despacho de Energía, la central reparada. Solo por haber bajado las pérdidas de energía alrededor del 12% en 10 años nos hemos ahorrado 1.200 millones de dólares. Yo reconozco esa responsabilidad política. Son escuelas, carreteras, medicinas, libros, uniformes, médicos, enfermeras, salarios de maestros. Y con los mismos trabajadores eléctricos que querían despedir en las privatizaciones. Con la misma gente, con el mismo pueblo. ¡Lo hicimos juntos! ¡Aplausos! Gracias.